¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su emisión de Noticiel.mx con la información más importante que ha acontecido hasta el momento. Quédese con nosotros. Comenzamos. El gobierno del estado en el marco del evento Talent Land anunció que va a lanzar la convocatoria en el mes de julio para infraestructura de internet porque quiere que haya cobertura en todo el estado. Vamos a la nota. En el marco de Talent Land, el gobierno del estado aprovechó el escenario para anunciar que en julio próximo lanzará la licitación para lo que es la conectividad de internet para todos. Esto es para conectar todo el interior del estado y zona metropolitana a través de fibra óptica. El objetivo final sería un poco más de 13 mil sitios a conectar. El gobierno del estado desde hace 10 años ha hecho esfuerzos interesantes en conectividad, desplegó la red de Jalisco, una red que ha crecido un poco de mantenimiento y sobre todo más bien de un plan de crecimiento que ahorita nos significa un gran reto crecer esa infraestructura y llevarla a tecnologías modernas como la fibra óptica ya que era una red completamente de microondas. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. La próxima semana el gobierno del estado dará a conocer los avances en materia de infraestructura en la videovigilancia en el C5. Al reunirse en la mesa de seguridad con integrantes de todos los niveles de gobierno en esta materia, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció que la próxima semana dará a conocer los avances en materia de videovigilancia e infraestructura. Para la zona metropolitana de Guadalajara y para todo el estado respecto al famoso C5. La plataforma escudo urbano del centro de coordinación, comando, control, comunicaciones y cómputo, que por eso se le llama C5, actualmente opera a un 80% de su capacidad, pero se espera que a finales de este 2019 ya trabaje al 100%, ello luego de que se les dejó a la actual administración un sistema operando apenas al 40%. Al C5 se le detectaron varias anomalías desde el inicio de la actual administración estatal, por lo cual se le realizó una auditoría que según las autoridades está a punto de concluir para deslindar responsabilidades. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Confirma el fiscal del estado, el señor Gerardo Octavio Solís, que la persona que asesinó a su esposa enfrentaba un divorcio y asimismo tenía órdenes de restricción. Esto ocurrió afuera de casa Jalisco. Las autoridades también van a ser investigadas. Gerardo Octavio Solís Gómez, el fiscal de Jalisco, confirmó que el agresor y asesino de su esposa fuera de casa Jalisco enfrentaba demanda de divorcio y diversos requerimientos de restricciones en su contra. Confirmó que el tipo tenía antecedentes de ser muy agresivo e incluso se habían girado medidas de protección en distintas fechas para salvaguardar los derechos de, en este caso, la víctima, y se había realizado una carpeta de investigación para buscar una sanción penal contra el individuo. También dijo que ella había gestionado con un abogado particular el divorcio. Señaló que la fiscalía hará una revisión exhaustiva del caso, en razón de que hay medidas de protección giradas hacia el ayuntamiento del municipio donde ella residía e igualmente hacia la policía, porque las medidas de protección no surtieron los efectos deseados. Eso nos obliga a revisar el caso, por si hubiera una responsabilidad de algún servidor público y proceder en consecuencia. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. Y en materia de seguridad, dos sujetos cuando desmantelaban un automóvil en Tonalá fueron detenidos. Policías de Tonalá lograron detener a dos hombres en el momento en que desmantelaban un vehículo en calles de la Colonia Santa Cruz de las Huertas. Los elementos policiales los sorprendieron trabajando en un vehículo Dodge Ram modelo 2002 de color blanco, sobre la calle Prolongación Iturbide, al cruce con cerrada autopista y Morelos en la Colonia Santa Cruz de las Huertas. A su arribo a los policías detuvieron a Juan Diego N. y José Antonio N. El vehículo cuenta con reporte de robo vigente del pasado 19 de abril. Y por su parte, en Guadalajara detienen a cuatro sujetos cuando robaban una tienda de conveniencia. Policía de Guadalajara detiene en la Colonia Morelos a cuatro individuos que fueron capturados en flagrancia al atracar en una tienda de conveniencia. Los sujetos fueron capturados en el cruce de la calzada Lázaro Cárdenas y la calle Verdín. Luego de recibir el llamado de alerta, los uniformados sacudieron al cruce ya referido y a su arribo detuvieron a dos tipos que estaban en el exterior de la negociación y a otros dos que aún estaban en el interior. Con la captura de estas personas fue posible recuperar 47 encendedores y 39 cajetillas de cigarrillos que conformaban el botín logrado. Además, les aseguraron cuatro navajas, una pistola de utilería y un cartucho de calibre 9 milímetros. Para Anticel.mx, Orlando Fernández. En los deportes, gana el PSV de Holanda su partido de visita y sale lesionado el Chucky Lozano. PSV Eindhoven se mantiene al acecho del Ajax en la cima del fútbol holandés luego de conseguir los tres puntos en calidad de visitante ante el Willem 2 por 0-3. En dicho encuentro, el extremo derecho Irving Lozano resultó lesionado cerca del minuto 80. Las anotaciones del partido celebrado en el Willem 2 Stadium fueron obra de Donnelly Malen al 34, Michel Zadilek al 37 y Steven Borwin al 65. Con este resultado, los granjeros llegaron a 80 unidades después de 32 encuentros, mismos puntos que el Ajax, pero con una diferencia de goles menor al del actual líder de la Eredivice, por lo que se mantiene en la segunda posición del balompié holandés a falta de dos partidos para la culminación del torneo. Para Anticel.mx, Orlando Fernández. En los espectáculos, el actor Rafael Amaya, el Señor de los Cielos, regresa a la televisión, aunque todavía no se sabe en qué proyecto. Rafael Amaya podría regresar a la televisora. Luego de dejar el protagónico del Señor de los Cielos, se ha rumorado todo tipo de teorías sobre el paradero de Rafael Amaya. Sin embargo, recientemente uno de sus mejores amigos habló con la prensa y afirmó que el actor muy pronto estará de regreso. Roberto Tapia, cantante y amigo del actor, afirmó que Rafael se desconectó de todo mundo, pero confirmó que ya está de regreso. Hace muy poco, también se decía que el actor regresaría al Señor de los Cielos, historia que lo catapultó a la fama y ha logrado un gran reconocimiento en la actuación. Mientras tanto, sus fanáticos esperan su regreso, ya sea a este proyecto o a uno nuevo, pero lo quieren ver de nuevo en la pantalla chica. Para Noticel.mx, Coral Cárdenas. Esto ha sido todo por el momento. Lo invitamos a nuestra siguiente emisión y también a que nos visite en nuestras redes sociales y en nuestro portal Noticel.mx. Hasta la próxima. Noticel.